Listo, ya. Hoy tenemos con nosotros a Mar López, representante de la FAPA Jiménez de los Ríos. Ah, Jiménez de los Ríos. ¿Cuál es la perspectiva del resto de las familias que no tienen hijos con discapacidad? Pues mira, es muy buena pregunta. El resto de familias que no tienen en su seno una persona con discapacidad, pues en principio lo entienden muy bien todo, son partidarias de la inclusión, lo ven todo perfecto, pero luego les cuesta arrancar, les cuesta seguir en la lucha diaria que esto supone. Hemos estado yendo antes en la mesa redonda como las familias con personas con discapacidad tienen que luchar constantemente, día a día, es un sacrificio bastante grande. Entonces, las familias que no están en esa situación, realmente les cuesta seguir. Desde las ámpases, desde donde hay que empujar a las familias, desde donde hay que ayudar y apoyar y sobre todo dar mucha formación también a todos los padres y a todas las madres para que esa lucha sea continua y además que sea alargada en el tiempo, que no sea solo en la edad escolar. ¿Qué se puede hacer para mejorar en este sentido? Pues hay que hacer muchas campañas de concienciación, de sensibilización, organizar actos en los que las ámpas puedan llevar sus experiencias, porque luego te das cuenta que hay cosas que se pueden hacer desde las asociaciones de padres y madres y son muy interesantes a nivel de patios inclusivos. Por ejemplo, hay experiencias de ámpas que son maravillosas. Preguntarle también a nuestros hijos y a nuestras hijas en esos encuentros qué es lo que quieren, porque de verdad que desde la adolescencia y desde la niñez se aportan ideas buenísimas y que además luego se pueden llevar a cabo. Y en las ámpas eso se recoge muy bien porque para eso somos parte interesada y son nuestros hijos y nuestras hijas los que están ahí aprendiendo. ¿Qué te parece el encuentro? Bueno, el encuentro está muy bien. Se está hablando de cosas muy interesantes y en concreto en nuestra mesa, que era de educación inclusiva, pues ahí hemos podido escuchar las aberraciones que a veces se cometen a nivel de titulación. Por ejemplo, la falta de apoyo que se sufre teniendo una discapacidad y terminando la etapa educativa, no se sabe y después qué era la pregunta y después qué, y no hay una respuesta concreta. Y ha sido muy interesante. Pues muchísimas gracias y gracias por haber venido a vosotros siempre.